Como ya me presentaron, mi nombre es Yasmany Puma y realmente tomar la decisión de hacer este proyecto seriamente ha sido lo mejor que me pasó en la vida. Y hoy quiero compartirte qué es lo que me ha ayudado a mí a poder alcanzar este resultado que al inicio yo lo veía lejano. Cuando tú empiezas, el diamante lo ves lejano, ¿sí o no? Malasia lo ves lejos. ¿Saben qué yo veía lejos? El agente estrella. Yo decía 1800 puntos y eso calculaba, ¿no? A ver, un café negros, 4,6. Casi unos 50 mil volvió. ¿Cuándo voy a llegar ahí? ¿Cuándo me voy a hacer agente estrella? Pero ya con el tiempo tú te das cuenta de que este proyecto, cada vez que tú asistes y participas de estas actividades, vas a comprender que es algo muy, muy sencillo, ¿sí? Si tú estás aquí es gracias a alguien, ¿sí o no? Si tú estás sentado en este lugar es gracias a alguien. Así que tienes que estar agradecido con esa persona que es tu patrocinador, es tu patrocinadora. Tienes que darle las gracias. Y realmente estar en este lugar es muy, muy gratificante. Imagínate, la persona que te ha hablado, ¿será que tenía más opciones que tú? Y yo digo, ¿por qué será mi patrocinador? Me eligió a mí. Habiendo tantas personas porque ¿tú será que hubieras pensado que él hubiera sido un empresario? Y ayer me estaba haciendo recordar Memphis, ¿no? ¿Cómo es que yo he llegado a DXN o antes de DXN? Yo no salía de la ropa negra, señores. Ya todo el tiempo con ropa negra, no me gustaba la camisa. Ya, pero así yo llegué a DXN. Y si yo me hubiera visto antes, yo a mí mismo, la verdad, no me hubiera prospectado. ¿En serio? Hubiera dicho, no, no creo que haga, ¿no? Mejor paso al siguiente. Y pues la persona que te invitó a ti ha confiado, ha depositado su confianza en ti. Y es por eso que yo estoy agradecido con mi patrocinador, Mabel Mendoza, un fuerte aplauso para ella. Y pues también, cuando yo llegué a DXN, conocí a estas dos maravillas. Bueno, yo les conocía antes a don Ciprián y a doña Nora, porque asistimos a la misma iglesia. Pero yo no sabía que por mi lado pasaba un embajador Corona. Yo no sabía que por mi lado pasaba un multimillonario de DXN. Así que, gracias a ellos, yo me formo en este negocio en DXN. Conocí DXN a la edad de 17 años, cuando estaba todavía estudiando en el colegio. Y algo me llama la atención de DXN. ¿Pero quieren saber cuándo yo tomo la decisión realmente de hacer este proyecto seriamente? El año 2016 había el aniversario de DXN y al aniversario de DXN Bolivia tenía que llegar el primer embajador Corona de DXN, Budiman Salim. Por diferentes motivos no llegó a Bolivia, pero sí llegó a la frontera, a Desaguadero. Esa misma fecha que este señor estaba llegando allá, yo ya había culminado mis estudios básicos y tenía que presentarme a realizar mi servicio militar. Pero esa misma fecha también estaba llegando este señor a Desaguadero, a la frontera. Así que yo decidí ir allá. Por primera vez viajaba solo. Hasta esa edad, señores, yo había perdido la confianza en mis papás. O perdón, al de vez. Mis papás habían perdido la confianza en mí. Porque cuando yo les digo voy a viajar a Desaguadero, aprender del mejor de DXN, ¿qué creen que me han creído? ¿Dónde se estará queriendo ir este? Le vamos a seguir. Claro, no me lo han dicho de frente. Pero yo recuerdo muy bien ese día, ya cuando teníamos que viajar, yo llego a la terminal, ¿no? Agasado de mis padres ahí, escoltándome. Y hay don Ciprián y doña Nora, ¿no? Ahí está mi hijo. Me lo devuelve sanito. Y yo creo que ellos confiaron más en el señor Ciprián y en la señora Nora que en mí. Y gracias a ese viaje, tuve la oportunidad de conocer a Budiman, de escuchar cuál es el estilo de vida de DXN. Y ese día decidí hacer este negocio seriamente. Ese día me compré el sueño de ser embajador Corona. Aquí estamos llegando. ¿Quién le conoce a él? ¿Se nota? Él es Joel Mendoza. Igual estuvimos allá. Un fuerte aplauso para él. A ese lugar, yo no fui solo. Fui con un socio más. Él ha sido uno de los primeros socios que ha confiado en mí. Y juntamente con él estábamos aprendiendo de un embajador Corona. Lamentablemente, él no ha visto lo que yo he visto. Y tú también te vas a encontrar con gente que no va a ver lo que tú vas a ver. Pero eso no interesa. Porque con esa persona o sin esa persona, tú vas a lograr alcanzar el éxito en DXN. Así que, ese día, y yo digo, ¿no? ¿Para qué me habrán dejado viajar mis papás esa vez? Porque cuando he aprendido a viajar solo, las siguientes veces ya no le he preguntado nunca más. Y después de ese viaje, dale la siguiente. No me fui al cuartel. ¿Ya saben dónde me fui? Mi primer emprendimiento fuera de Cochabamba. Ya, me fui a Potosí. ¿Quién conoce este cerro? El cerro rico de Potosí. Yo dije, yo quiero ser un budiman. Yo quiero ser el budiman de Bolivia. Agarro mis cosas y me voy. No le pregunté a nadie. No le dije a mi patrocinadora. No le dije a nadie. Agarré mis maletas y me fui. Voy a ser el primero de esa ciudad. ¿Por qué decidí ir a esta ciudad? Porque ahí yo tenía familia. Y cuando tú empiezas en este negocio, ¿en quién confías primero? En la familia. ¿Y te apoyan? ¿Cómo creen que me fue? Cuando fui emocionado. No, tíos, he llegado aquí. Vamos a hacer negocio. Van a ser diamantes. Se van a jubilar en la empresa. Vamos a ser libres. Se lo van a comprar toda la ciudad de Potosí. ¿Qué me hayan dicho mis tíos? Este está loco. Que no se quede en mi casa. Y pues no me apoyaron. No me hicieron caso. ¿Y qué pasó aquí? Era una persona que no controlaba emociones. Ya no tenía experiencia. Tenía poco conocimiento. Y no tenía la aprobación de mis patrocinadores. Quizás si yo les hubiera preguntado a ellos, me hubieran dicho, todavía no. Todavía no es tu tiempo. Tienes que formarte aquí. Pero yo no hice caso y me fui. Y me fui. Así que, después de un mes, casi he estado ahí un mes, dos meses, ¿qué pasó? Agastamos una pequeña oficina. No cubrí el alquiler. A mí nunca me ha gustado vender. No salía a vender. ¿Y qué pasa? No llega el momento del alquiler. No hay gente. No hay bonos. No hay ventas. No hay nada. Yo tuve que zogarle a la señora y decirle, por favor, señora, esto es todo lo que tengo. Perdóneme la vida. Quiero volver a mi casa. Y después de dos meses, creo que le debía medio alquiler y tuve que regresar. Uno de los errores que yo cometí, señores, y es para que también ustedes aprendan. Cuando yo fui a este lugar, no fui solo. Fui con un socio. Pero este socio no era de mi organización, no era de mi red. Ese ha sido uno de los principales errores que yo cometí. Cuando una persona quería inscribirse, ¿con quién se iba a inscribir? Entonces había un miramiento. Si alguien quería comprar un IOC, ¿con quién se iba a inscribir? Entonces como que las cosas no andaban tan bien, ¿ya? No contento con eso. Dale una más. No me encendí. Regreso a Cochabamba con el sabo entre las patas. Y digo, no, 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 yo quiero ser, quiero tener éxito en el negocio. No quiero quedarme aquí. Ya, más cerquita. Más cerquita me voy a ir. ¿Y a dónde me fui? Oruro. Aquí estuve más tiempo. Ya, igual, sigue sin controlar emociones. No tenía una estrategia de trabajo, señores. No dominaba ninguna herramienta. ¿Qué me mantenía vivo en DXN? Los sueños. La motivación. Pero con la motivación, tú no puedes pagar el alquiler. No puedes pagar el alquiler. Así que, de igual manera, estuve allá un tiempo. Y pues, tampoco salieron muy bien las cosas. Y déjame decirte algo. Cuando tú estás motivado y haces las cosas sin pensar, puedes pagarlo caro. Y ya poco a poco, con el tiempo, ya las ganitas, como que se estaban bajando. Y mientras yo estaba allá, decido hacer mi servicio militar. Pasaron seis meses sin preguntarle a nadie y yo me fui a realizar el servicio militar. Estuve un año en pausa en DXN. Pero pasó algo muy interesante. No sé, ¿quiénes han ido al cuartel? A ver, ¿quiénes han ido al cuartel? ¿Ya? Están los sufridos, ¿no? ¿Cómo dicen? Cuando se se unen para hablar del cuartel, uy, lo que hemos sufrido, no hemos sufrido. Yo no he sufrido, gracias a DXN. Porque a todas las personas que había hablado en ese tiempo, ya se estaban activando, ya había cerrado a mi agente estrella. Y yo tenía la tarjeta del banco. Y cada vez que salía, ponía la tarjeta, sacaba dinero. No me iba a comer unos pescados, me iba hasta Yacuiba. Hasta Cochabamba me he venido un tiempo. Y yo decía, sí, este negocio funciona. Y las cosas iban de maravilla. Muchas personas creían que yo, después del cuartel, no iba a ser DXN. Pero ellos no sabían que yo seguía inscribiendo gente, que yo seguía hablando a mis instructores. Pasa ya, casi al finalizar, yo estaba muy emocionado. Mientras estaba realizando el servicio militar, cierro el rango de rubí. Vengo al reconocimiento aquí a Cochabamba. Y a su semana me llega una notificación por parte de gerencia diciéndome que mi código va a ser eliminado. Porque yo me había registrado siendo menor de edad. Y ahí yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Para mí ese ha sido uno de los bajones más fuertes en esta casera. Y cuando estaba en esa situación, no, ya estaba, no cobré ni un bono de rubí. Ya, cuando quería hacer mis puntos, por lo menos ya éstito voy a cobrar, en el sistema ya no aceptaba ni cargar puntos, ni inscribir gente. Así que no pude cobrar mi primer bono de rubí. Pero, yo decidí ser exitoso en DXN. Y el mes de julio, cuando ya había salido del servicio militar, estaba firmando mi franquicia por segunda vez en DXN. Empezando de cero. Bueno, pues decidí empezar porque, no sé tú, pero, en mi mente, no habían otras opciones. Para mí era DXN o DXN, no hay otra cosa. Yo no podía volver atrás porque, ¿qué le había dicho a mis padres? Yo voy a ser diamante en DXN, yo voy a viajar con DXN, me voy a comprar mi casa, mi auto, a mis amigos, les he dicho eso. Y que de repente me vean fuera de DXN, haciendo otra cosa, ¿eso qué quiere decir de una persona? Que no tiene palabra. Así que, por eso yo decido empezar de cero. Y regresando, pues ya empezando de cero aquí en la oficina, ¿saben qué fue lo que me pasó? Me sentía incómodo, señores. Porque las personas con los que yo había empezado, ya estaban cerrando diamante, algunos eran Zubi, poco para diamante, y yo distribuidor. Distribuidor. Y ese ambiente, casi como ya me estaba incomodando y decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Quizá tú te estás preguntando y todos tenemos problemas. En tu casera, hacia el éxito en DXN, vas a tener pruebas. Pero, ¿cómo las vas a afrontar? ¿Cómo las vas a afrontar? Y pues, ¿quieren saber cómo llegué a parar a Villamontes? Después de hacer el servicio militar allá, ese día yo dije, nunca más vuelvo a este lugar. Porque los que conocen el Chaco, hace una calor. 45 a 50 grados. Cuando hacemos reuniones así, el piso está lleno de agua. De tanta transpiración, ni la ventiladora, ni el aire acondicionado te pone fresco ahí. Yo dije, nunca más voy a volver a Villamontes. Y ya comenzando a hacer el negocio nuevamente de cero aquí en Cochabamba, ya sin gente, sin puntos, sin nada, yo creo que el señor Ciprián se dio cuenta. Yo ya estaba haciendo el negocio, pero sin ganas. Sin ganas. Y en uno de esos me agas y me dice, Yasmany, ven, quiero hablar contigo. Yo dije, uy, no, don Ciprián se dio cuenta, me va la retada que me va a dar. Y me hace sentar y me dice, Yasmany, quiero invitarte a que des un taller, una presentación, ya un evento mensual en Yacuiba. Y por mi mente, en ese momento pasaban mil cosas. Yo tenía mil excusas para decirle a don Ciprián, no, no quiero ir. La calor, tenía hartas excusas, pero ¿qué salió de mi boca? Sí, mi capitán. Voy a estar allá. Así que, voy a Yacuiba, ya, ahí damos el taller, el seminario. Esas veces, yo era agente estrella, pero me presentan como Rubí porque mi anterior código era Rubí, pero nuevamente era agente estrella, ya, y no entendían y tampoco me daban ganas de explicarles a ellos. Y solo me callaba, no decía nada, ya, porque tampoco lo había superado al 100%, todavía me dolía. Así que, después de ese viaje, yo hago una pequeña paradita en Villamontes, una pequeña, así ligera, de pasada, para recordar, ¿no?, los tiempos del cuartel, ya que estoy aquí, unas fotitos, ya, sin intención de hacer el negocio. Y me encuentro con uno de mis instructores y ahí me dice, Yasmany, si tú vienes por aquí, te quedas en mi casa, no hay ningún problema. Entonces, yo digo, ah, súper. Entonces, me regreso a Cochabamba y después, como ya había oficina en Yacuiba y el sistema todavía se estaba levantándose 100%, yo decido ir a trabajar a Yacuiba. Me dice, Yasmany, puedes usar la oficina, no hay ningún problema. Entonces, ya tenía experiencia saliendo a otros lugares y decido ir a trabajar a Yacuiba. Pero ahora me llevo un socio, ya no un socio de otra red, ahora me llevo un socio de mi red. Y cuando salíamos a vender, le decía, no pasa nada, si se inscribe contigo, no hay problema, ¿ya? Tranquilo, no vamos a pelear. Así que, cuando estaba trabajando allá en Yacuiba, pues ya empezamos a hacer el sistema, salíamos en la mañana, pero ¿qué pasa también? Otra cosa, para que aprendas. Cuando yo le ve a este socio, él no tenía el ritmo de trabajo que yo tenía. cuando tú quieres trabajar y quieres levantarte, eres un madrugador, pero tu socio no es madrugador, quiere dormir hasta las 12. ¿Perjudica o no perjudica? Harto. Ya me daban rabia y no, no importa que no seas de mi red. Y pues, casi estuve allá cuatro meses y pues, nada, me cansé y dije, creo que mi destino es ser diamante en Cochabamba. Creo que mi destino es ser diamante en Cochabamba. Así que, regreso nuevamente a Cochabamba y ya así, aquí, ya era azaro verme a mí cada vez, ¿no? Que salía, volvía, salía, volvía. Otra vez, Yasmani, que no has podido allá. Yo no, es que, quiere decir que aquí tengo que hacer el trabajo. Y empiezo ahí nuevamente y luego de estar en Yacuiba, volver a Cochabamba, recibo una llamada de Villamontes. ¿Y qué hizo lo que yo, qué fue lo que me impulsó a mí a decidir estar allá? Un día nos deúnen a todos los agentes estrellas antiguos y yo sé que aquí hay agentes estrellas antiguos, socios antiguos tal vez y nos reúnen, ¿no? Y estaba ahí la señora Nora y yo ya pues, cuando más antiguo eres, más duro te vuelves, ya no quieres hacer caso. Y cuando se unía a los agentes estrellas yo estaba con mi cara ahí, atrás sentado y empieza a preguntar, ¿no? Ese día preguntó, ya señores, es hora de expandirse, ¿dónde te vas a ir? Y a cada gente estrella le preguntó, ¿no? Y algunos decían a Bermejo, a Santa Cruz, a Quillacoyo y cada uno daba un lugar. Y cuando me llega a mí, ya, yo quería decir Cochabamba y todos me miraban, ¿no? A ver, ¿qué va a decir? ¿A dónde se va a ir ahora este? A toda Bolivia ya se ha ido. Y de mi boca salió Villamontes. Ni modo, dije. Fue, Villamontes fue al cuarto lugar, señores, que yo fui. Al cuarto lugar. Pero para ir allá fue diferente, fue diferente. Mi equipo sabía, las anteriores veces yo me había salido de callado. Tenía la aprobación de mis patrocinadores, tenía su bendición de ellos. Hablé con mis padres, les dije, voy a ir a trabajar allá. Y estaba todo, todo bien, ¿no? Estaba saliendo por la puerta grande. Y salí con una idea, ganar o ganar. Ahora yo no puedo volver atrás. No puedo volver atrás. Agasté mis cosas, mis maletas, lo llené de puro producto. Gasté todo mi dinero, no tenía ni para volver. Y como me acordé que una persona me dijo, Yasmany, cuando vengas, te vas a quedar aquí. Yo fui confiado y voy y el día que llego a Villamontes no me contesta. Y la flota llegaba a las 5 de la mañana todo oscuro. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y cuando me contesta ya por eso de las 7 de la mañana me dice, ya no estoy en Villamontes. y no había a nadie donde yo iba a ir. ¿Y qué harías tú? Dos opciones. Y pasó por mi cabeza, ¿no? Lo puedo vender esta licuadora y me alcanza para Santa Cruz. Y de Santa Cruz puedo regresar a Cochabamba, ¿no? Auxilio, señal de auxilio. Pero yo dije, no puedo volver. No puedo volver. Tengo que quedarme aquí. Así que agarré mis cosas, mis maletas, ya empecé a caminar. Con alguien siempre me voy a topar. Con algún conocido. Y en esa caminata es cuando me topo con mi primer inscrito allá, mi camarada, Hugo Heredia. Y miren, qué interesante es esto. Yo le pedí un favor a él. Le encontré y le dije, Hugo, yo sé que no te interesa hacer el negocio porque yo le hablé a él, no le interesaba. Yo le digo, Hugo, por favor, ya te pido que esta noche me dejes quedarme en tu casa. Solo esta noche. No importa debajo del árbol, encima de las piedras, donde sea. Yo duermo donde sea. Pero solo esta noche quiero quedarme en tu casa. y me dijo, ya, ya estás de suerte porque mis hermanos han viajado. No vas a dormir en el piso, hay camita. Y yo llego a su casa y ahí conozco una de las personas que ha ayudado para que yo pueda crecer en este negocio. Conocí a sus papás, conocí a sus padres y en mi mente solo estaba DXN, no estaba otra cosa. Entonces, cuando me abren las puertas de su casa, ¿qué creen que he hecho? ¿Directo a dormirme? No, señores. Ese dato, los productos que tenía ahí, les he servido en una casa ya. Y les he empezado a hablar de todo. Hasta las 3 de la mañana nos hemos quedado. Ganoterapia, plan de marketing, todos los módulos de DXN llenándoles de información. Y al día siguiente en la mañana cuando era el desayuno, de DXN, de nuevo la ganoterapia, testimonios, historias de éxito. Y yo no quería llegar al mediodía porque no, ya suficiente que me dejen quedarme una noche. Y cuando me fui, llegué directo en la noche, fui a ir a volantear todo y me llama la señora y, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no has venido a almorzar? Me has dejado, me has hecho dejar la comida ahí. Yo siempre voy a estar agradecido con esas personas que me han abierto la puerta de su casa y me han dado esa ayuda. Y todo el tiempo, todo el tiempo yo les hablaba de DXN. Todo el tiempo. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención? Las ventas de Frappuccino. Cuando yo estaba aquí en la oficina Nazareno, un día Don Ciprián vino y nos dijo, jóvenes, tengo una herramienta espectacular que les va a ayudar a ustedes a crecer en su negocio. Y ahí empieza, Don Ciprián empieza a preparar con los hielitos, todo. Y ahí grabando los chicos, yo atrás, no me gusta vender, yo no voy a vender. Cuando llega el momento, digo, una vez, cuando estaba en Villamontes, una vez Don Ciprián ha enseñado. ¿Cómo era? Y ese es el dato buscando, ¿no? ¿Quién tiene el video de Don Ciprián haciendo los Frappuccinos? Por favor, mándenme. Necesito. Cuestión de vida o muerte. Todas las herramientas que tú escuches, todo lo que escuches, en algún momento lo vas a necesitar. Tú estás aquí sentado escuchando información, en algún momento te va a servir. Así que te conviene anotar, te conviene estar ahí. ¿Sí? Un fuerte aplauso. Así empezamos, así empezamos allá. Miren, el que no quería vender, el que nunca pensaba vender, bonito vendiendo allá. Yo he dicho, nunca voy a vender, yo no me gusta vender, no me gusta vender. pero la necesidad, no me gusta vender, señores, te olvidas, te olvidas de todo eso. Aprendí a sonseir, aprendí a tratarle bien a la gente en cancha. Y aquí está, ¿no? Y miren, mis dibujos, mis obras son esos, mis primeros banners. Ahí está, DxN Villamontes. Esto ya es después, ¿no? Tenemos otro, cuando vendíamos a ocho bolivianos el vaso. A ocho bolivianos cada vaso, desde las siete de la noche hasta las once de la noche, por día, en ganancia, nosotros llegábamos hasta trescientos, cuatrocientos bolivianos. Cuando era Navidad, habían shows en la plaza principal, me acuerdo, cada noche eran trescientos bolivianos para mí, trescientos bolivianos para mi socio. Y de día dormíamos y comíamos. Me estaban agasando las ventas, de verdad. De verdad, me ha costado dejar las ventas. Bien, dale una más. Así que, bueno, como dicen, la práctica hace al maestro. Este es uno de mis últimos emprendimientos, pero ahora ya no voy a perder el tiempo cuando voy a los lugares. Si es abrir nuevo mercado, pues ya sé qué se hace y ya sé qué no se hace. Y pues, esto es del mes de marzo, el anterior campamento a Santa Cruz. Una socia que tengo allá en San José. Eso es en el mercadito cuando ella estaba empezando. ya, y actualmente está creciendo el negocio y recientemente, hace dos semanas, inauguramos un punto en la plaza principal de esa ciudad y ese equipo está creciendo tremendamente. ¿Y cuántos días fui? En Villamontes yo estuve dos años. En este lugar bastaron cuatro días para poder estabilizar ese equipo. Cuando tú trabajas y aprendes de tus sesores, pues esa experiencia te va a ayudar a que la siguiente lo hagas bien y las cosas no te fallen. De eso se trata este negocio. ¿Sí? Un fuerte aplauso. Así que, en DXN tienes dos opciones. Ganar o ganar. Punto. Si tú trabajas, lo vas a lograr. Dale nada más. Ahí está, cuando iniciamos allá, mis maletitas. Esas veces no había oficina, no había centro de servicio en Villamontes y yo tenía que agarrar el dinero, ponerle mi mochila y a la semana hacía dos a tres viajes, tenía que ir hasta Yacuiba. Iba con miedo. En la calor sabían que da harto sueño y en el auto yo paré a Yacuiba cabeceando y decía no, no, no puedo dormir, no puedo dormir porque mi dinero está ahí y así esos viajes hay cargando los productos y abrimos el primer punto. Miren, el producto es buenísimo, el producto es buenísimo. Empezamos nosotros vendiendo en la plaza principal y la gente misma exige una demanda y nos dicen ¿dónde puedo comprar esto? Necesitan un punto y es ahí cuando buscamos el lugar, esto es en el mercado central de Villamontes, Villamontes y nosotros no pagamos el alquiler y no pusimos el lugar. La señora Jenny y su esposo el señor Alexander ya de ellos era el lugar. Yo me acuerdo el primer día que le hablé a la señora Jenny y le dije lo siguiente señora Jenny ya estamos tres meses aquí en Villamontes hemos hecho conocer el producto hay una gran demanda de producto nosotros vendemos en la plaza pero la gente quiere un punto fijo donde pueda adquirir los productos aquí mi amigo me ha dicho que usted tiene un punto tiene una tienda que no lo está utilizando en el mercado central como la señora Jenny era de negocios entonces ahícito se le iluminó ¿no? y me acuerdo su respuesta ella me dijo ah ustedes han hecho marketing y yo dije sí solo necesitamos el lugar ¿no? ya hay demanda del producto y de esa manera empezamos se abrió el primer punto ya yendo con más publicidad y pues lo lindo en DXN es que tú vas a tener un apoyo por parte de tus patrocinadores vas a tener un apoyo y eso es lo más lindo y pues ahí está la señora Nora cuando vino allá a Villamontes era el primer evento ¿no? fue un restaurante nuestra primera invitada especial fue la señora Viviana un aplauso para la señora Viviana y así empezamos a trabajar en el mercadito haciendo las reuniones ¿no? yendo a los colegios y todo lo demás cuando empecé allá de cero de cero de cero hay señores yo aprendí a valorar esa silla que te está sentando aquí bonito ¿no ve? tenemos data tenemos el ecrán tenemos los parlantes tenemos todo tenemos pero como tú no has comprado no valoras y ni siquiera debes saber cuánto cuesta cuando no había nada allá y estaba vacío necesitamos no sillas las sillas no son gratis no ya vamos a ir a comprar sillas a 67 bolivianos con 50 centavos no alcanza ya pizazón aquí bonito hay pizazón no tenemos pizazón ya una pizazita vamos a comprar 380 bolivianos y tuvimos que empezar de cero ahí yo aprendí a valorar y dije como quisiera estar no me soñaba con cochabamba como estarán allá en su sistema con data con sillas con tarima que linda tarima y yo estaba sin nada pero con un sueño grande ahí es cuando empiezas a valorar aquí no valoras cuando salen al frente tus diamantes y estamos ahí sin ponerles atención pero cuando hay cuando no hay nadie quien dé taller y tú eres la única persona que tiene el conocimiento básico y te tienes que cada noche ya cada noche dar hasta que la garganta ya no dé más ahí es cuando valoras a las personas que salen aquí al frente y ese día yo me acordaba de ellos y decía qué complicado es llevar adelante un sistema de DXN pero cuando tú asumes el ZETO pues nada te va a levantar ahí fue cuando aprendí a valorar la oficina aprendí a valorar el sistema cuando hay producto el centro de servicio todo todo ahí de verdad dije wow aprecio mucho el trabajo que se hace y pues ya después de un tiempo empecé a vivir solo me independicé me alquilé un cuarto y hay también nuevos problemas ¿no? vivir independiente había sido bien bien diferente a como uno vive solo yo pensaba que el papel higiénico nunca se acababa porque en mi casa nunca se acababa el papel higiénico cuando vivía con mis padres pero de repente cuando vivía solo ya no había papel higiénico no había shampoo se acababa el colino que es raro nadie sacaba la basura ¿no? la basura y amontonándose que diferente había sido vivir solo ya ya experimenté como es vivir de manera independiente que es pagar alquiler que te molesten cuando no hay dinero y pues cuando yo me fui allá no tenía un equipo estable aquí en Cochabamba y cuando empezamos el trabajo allá me mandaban audios ¿no? mi patrocinadora Mabel me mandaba audios cuando había las reuniones de Nazareno y daban ¿no? los últimos cinco minutos y yo escuchaba esos audios y mis amigos ¿no? en el negocio que salían aquí al frente decían hay un joven que se ha ido a abrir un nuevo mercado él está en Villamontes está teniendo tremenda gente está inscribiendo harta gente su equipo es grande sus bonos deben estar por los cielos y yo en Villamontes no escuchando ese audio pero apenas tengo para comer y escuchando todo eso yo decía no puedo defraudar a mi equipo y ellos usaban en mi testimonio y decían hay un joven que ha salido de aquí está empezando de cero y yo allá bonos por abajo apenas alcanzaba para los puntos apenas la gente también me está haciendo caso ahí aprendí a trabajar con gente mayor cuando yo estaba en Cochabamba si tenía más de 25 años yo no le hablaba decía no solo jóvenes solo jóvenes para mi equipo pero ahí aprendí que es trabajar con gente mayor y es muy diferente y es muy interesante trabajar con gente mayor cuando una persona mayor decide hacer el negocio lo decide seriamente seriamente y pues así empezamos no bueno a mí me gusta esta palabra yo me agasé gracias a Dios el tiempo que estuve allá sin conocer a nadie se abrieron muchas puertas la gente la gente no me conocía y había también gente que te desmotivaba y me decían joven ese producto aquí nadie va a comprar para qué está trayendo nadie toma aquí café tanta calor hace que es puro mate no le va a ir bien joven ay cada vez recientemente cuando fui allá yo sigo pasando por esos señores tienen una tienda de barrio no y ahora le ve las oficinas no yo sigo pasando que me diga que me diga que nadie va a querer y las cosas se van a ir dando bien que dice porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre dale una más así que ahí está no estas dos personas quienes me abrieron la puerta de su casa cada vez que voy allá me encanta pasar tiempo con ellos no hacen el negocio pero siempre están ahí apoyando bueno de 100 están participando ahora del sistema pero yo voy a estar agradecidos toda la vida con estas personas que me han apoyado cuando he iniciado ahí si dale la siguiente a eso es en la plaza y bueno tú aquí tú tienes diamantes tú tienes muchas personas que están ahí dispuestos para apoyarte tienes tu patrocinador pero cuando tu patrocinador tus diamantes no están cerca hay valoras cuando llegaba don ciprián doña nora no le dejábamos descansar desde la mañana hasta la noche no esa es una reunión de casa ni siquiera es en villamontes lejos de villamontes es no y hay en la tiecita una sillita no sigue hablando del negocio sigue sigue y cuánto apreciaba y valoraba cuando don ciprián doña nora estaban ahí y ahí es cuando realmente dije wow cuando los tenemos cerca no pasan por ahí no le preguntamos nada pero cuando no hay nadie ahí si todo quieres preguntar todo quieres saber así que aprende a valorar ahora pregunta tus diamantes cómo es que han crecido cómo es que han avanzado en el negocio quien marca el paso del crecimiento de tu equipo eres tú tu equipo va a avanzar al nivel en el que tú estás avanzando si tú avanzas de 30 en 30 tu equipo va a avanzar de 30 en 30 si tú avanzas de 100 en 100 tu equipo va a avanzar de 100 en 100 a veces nosotros no sé cómo tú estás haciendo el trabajo ahora pero yo me di cuenta de algo muy interesante que algo que no me dejaba avanzar a mí era era el que yo estaba en una zona cómoda había casita ya no pagaba alquiler en la casa había comida ya todo tranquilo y tú no te pones serio en el negocio y quizá aquí hay muchos jóvenes que están en esa situación tranquilos si no son tus bonos tu papá te va a dar si no pagas alquiler no pasa nada no pagas alquiler porque vivimos en la casa de los padres cuando a mí me tocó ser independiente yo no quería llegar a mi cuarto no llegaba a mi cuarto ¿por qué? porque no había nada ahí no había nada estaba mi mochila productos y un y un aislante para dormir lo bueno de allá es que se puede dormir encima encima de la cerámica hasta más lindo es dormir ahí tanta calor que hace más fresquito es pero no me daban ganas de llegar a mi cuarto cinco de la mañana allá afuera once doce de la noche sigue haciendo reuniones sin presentar excusas vamos allá y a todo lado cuando tú haces el negocio no puede haber horarios no puede haber horarios no puedes decir no yo en este horario no puedo porque no es en ese tiempo no hago el negocio no sino comprometete contigo mismo sin excusas y empieza a trabajar y es ahí cuando vas a tener un gran resultado y pues nosotros un día decidimos esto es a las tres de la mañana a las tres de la mañana salimos a un lugar que se llama charagua son casi a cinco horas de villamontes y el camino que feo el camino recién se está construyendo era pura tierra alquilamos una movilidad y fuimos hasta allá yo hubiera dicho tranquilamente no vayan ustedes yo soy el patrocinador vayan ustedes tienen todo mi apoyo pero cuando tú estás llevando adelante un equipo tú estás liderando un equipo tú tienes que ser el que esté a la cabeza y esa noche decidimos y esa misma noche nos fuimos hacia allá y el trabajo que realizamos que sencillo es hacer de XN que necesitas producto y hablar nada más eso fue lo que hicimos allá actualmente hay dos puntos hay una oficina un punto de venta en charagua y está viniendo también un equipo de ese trabajo que hemos hecho hace tres años y hay un equipo que está creciendo en ese lugar y va a estar presente en el campamento de liderazgo tienes que estar seguro de qué es lo que tú vas a lograr con DxN quiero preguntarte algo cuando tú le hablas a la gente ¿inspiras confianza? ¿o inspiras desconfianza? me gusta esta imagen ¿no? los niños los niños cuando confían en el padre y también vi un video en internet cuando un niño se lanza de un primer piso su papá está abajo y el niño se lanza y no se lanza triste ya se lanza con alegría se lanza con confianza porque sabe que el padre no le va a dejar caer y le agaza ¿no? y a ver cuando tú le hablas a las personas ¿qué es lo que inspiras? cuando tú estás seguro de hacia dónde te estás dirigiendo la gente va a confiar en ti la gente va a confiar en ti aprendí en cancha a hablar a cómo hablar a las personas mayores porque antes yo tenía miedo a hablar con personas mayores de verdad tenía harto miedo cuando me preguntaban algunas cosas y te van a venir con todo tipo de problemas te van a venir con todo tipo de problemas y cuando piensan que tú estás ahí el más experimentado ¿no ve? y yo no sabía qué es responder cuando me decían mi esposo no quiere o mi esposa no quiere ¿no? ¿qué les responderías tú? déjale no, lo que primero se viene a la mente no, déjale ¿no? pero ya poco a poco con la experiencia tú vas aprendiendo a manejar ese tipo de problemas ¿bien? dale la siguiente entonces de esa manera empezamos ya poco a poco a que la gente empiece a confiar cuando tú decides realmente a dónde estás yendo las personas te van a seguir y algo muy importante que tú tienes que aprender en este negocio es a poner prioridades ¿de quién aquí su prioridad es DXN? DXN no hay otra cosa más cuando tú aprendes a definir tus prioridades te vas a dar cuenta que tu negocio va a crecer como no te imaginas el sistema educativo es esencial nunca te faltes de un sistema educativo y si tú vas a otro lugar si tú vas a abrir mercado en otro lugar ¿qué tienes que hacer? sistema educativo si tú no haces sistema educativo tu negocio puede que se vaya hacia abajo pero el sistema educativo va a hacer que tu negocio vaya en crecimiento así que define tus prioridades no te puedes faltar de un sistema educativo y en especial para los jóvenes olvídate de las distracciones de verdad olvídate de las distracciones el tiempo que yo estaba en Villamontes fueron dos años dos años de trabajo allá pero señores esos dos años para mí no había otra cosa que fuera DXN y a toda la gente yo le dejé muy en claro si se trata de DXN de hacer una reunión llámenme aunque a las cinco de la mañana una de la mañana tres de la mañana no me interese el horario así sea al mediodía con semejante calor si es para DXN yo voy a estar ahí y cuando me llamaban yo estaba ahí presente pero si no es para DXN si es para alguna fiestita si es para salir a algún lado no estoy para nadie y mucha gente tiene que entender eso yo hoy en día yo veo a muchos jóvenes yo veo a muchos jóvenes que me dicen hago el negocio al 100% pero no se ve que haces el negocio al 100% cuando tú haces un negocio de manera enfocada y no tienes otra cosa más porque cuando yo dejé las ventas yo tuve que dejar las ventas tuve que dejar las ventas sé que se gana muy buen dinero con las ventas ¿sí o no? lindo se gana vendiendo de verdad incluso me ha dolido un poquito a mí ya a ver ya lo voy a dejar voy a dejar de vender y mi único sustento eran los bonos y tenía que crear volumen o no había bonos tenía que inscribir más gente enseñarles a mover su producto o no comía o no pagaba el alquiler tenía que hacer sí o sí eso y por eso yo me levantaba temprano y llegaba tarde a mi cuarto cuando yo veo jóvenes que están por ahí distraídos haciendo cosas que nada tienen que ver con el negocio pues realmente no estás enfocado en tu negocio y no vas a tener resultado porque cuando tú haces un trabajo al 100% con un resultado se va a dar más rápido cuando tú haces un trabajo de manera enfocada el resultado va a venir pero cuando hay estas distracciones con los amiguitos no ve que estás por ahí no agente estrella no ve ya nos creemos agentes estrellas ya he visto algunos que se promocionan no los jóvenes no soltero o soltera agente estrella empresario cuando la gente ve que estás comprometido con tu negocio nadie te va a molestar nadie pero una de las cosas que más distrae a un joven son salir con los amigos estar enamorando eso es lo que más te distrae y si tú estás seriamente haciendo esto puedes estar soltero pero no disponible se trata en hacer tu negocio y el resultado va a llegar fuerte así que ese tiempo para mí no habían salidas no había nada allá y de esa manera empezamos a trabajar y cuando las personas mayores te ven haciendo un trabajo de manera comprometida pues ahí es cuando te siguen hoy en día cada vez que llego a Villamontes no tengo que avisar cuando voy a ir allá porque si es que llego allá no me esperan no me dejan descansar me esperan y me dicen ha llegado el Yasmany no ven Yasmany te invito a almorzar a mi casa ven Yasmany quédate en mi casa no estás invitado aquí a un desayuno ha llegado el Yasmany estamos organizando una parrillada pescada gordos de egreso de allá y lo más lindo y creo que es la paga más grande que tú vas a encontrar en este negocio es el agradecimiento de la gente a la que tú has ayudado porque tú vas a ayudar a mucha gente y te van a decir gracias y ni te das cuenta ahora decían me dicen Yasmany esa vez que tú estabas aquí yo me encontraba en esta situación pero gracias al trabajo que has hecho pues hoy estoy diferente y hoy me siento feliz pero antes cuando llegaba nadie me conocía no ve cuando quería que me inviten un plato de comida nadie me invitaba cuando quería que me inviten un desayuno o quedarme una noche en su casa nadie me invitaba pero ahora que ya hay las posibilidades de que uno se pague a todo lado no hay que llevar allá comer aquí allá comer de todo tipo carne de todo tipo y se come bien rico allá tienen que ir alguna vez ya invitados especiales van a llegar a Villamontes así es esa es la paga más grande que tú vas a encontrar en este negocio y todo empieza de pequeño después de estar en el mercado se había llenado ahí la gente empezamos agarramos una pequeña oficina ya aquí esto es un poquito esto ya era más para las capacitaciones y sin excusas no teníamos pisaza pero aquí al fondo hemos colado un plástico ya blanco ya ensayando la ganoterapia ahí nos hicimos prestar algunas sillas y así se empieza y luego ya las personas van creciendo ya no había espacio en el lugar no y con tanta calor de verdad que no se puede ya en serio estar con saco allá yo no aguanto ya no aguanto la única persona que ha aguantado allá con traje ya ha sido Enzique Alanes semejante calor no sojo pero con traje bien dando la presentación un fuerte aplauso para Enzique fue creciendo el sistema empezamos y el año pasado si el año pasado no tuvimos una gran bendición nuestros patrocinadores el señor Ciprián Mendoza la señora Nora López habilitaron un punto de venta allá y que más DXN tiene una propiedad esta es la casa de DXN en Villamontes wow así que para ir finalizando a veces nosotros estando sentados aquí decimos cada vez lo mismo hablan si o no hay oportunidad ya sé ganoterapia ya sé que esto ya sé pero el día que te toque a ti estar aquí al frente ya o te toque ir a un lugar donde no haya sistema ahí vas a querer acordarte de todo lo que has aprendido yo mis libros los primeros cuadernos que he escrito cuando pasaba las clases lo guardo como un tesoro porque teníamos que duplicar el sistema y los miércoles que tema se da yo decía ahora que voy a hablar y todos me esperaban a mí no ve el Yasmany nos va a traer un tema no yo ahora que voy a hablar y ese ratito sacaba mi cuaderno aquí está el tema perfecto así que te va a servir guárdalo como un tesoro todos tus apuntes bien dale una más así que todo lo que tú vas a aprender en DGCN en algún momento lo vas a aplicar y quiero terminar con esto para mí el volanteo ha sido una de las herramientas que más me ha costado ya porque tenía miedo salir a la calle yo no hablaba con las personas no era una persona que podía mantener una conversación era una persona muy tímida pero por el bienestar de mi negocio yo tuve que aprender a ser una persona alegre alguien que habla y de esa manera empezar a trabajar porque es negocio muchas cosas no te tienen que gustar muchos de aquí conocen al Yasmany que está detrás de la computadora nada más pero una de las cosas que más me encanta hacer es viajar y continuar haciendo el negocio los próximos proyectos de este año uno ya se ha concluido no que ha sido esto es San José luego está Zoboré y a la vueltita está Brasil ya Puerto Suárez la frontera y Brasil y ahora cuando voy a ir ahora es más sencillo como me habían dicho alguna vez desde Diamante desde 100 empieza la casera ahora llegas tranquilo no hay necesidad de ir ay con qué me voy a quedar ya pues en tu casa nada llegamos tranquilo me quedé cuatro días aquí abrió su cafetería eso es en la plaza principal lo que se pudo aperturar allá y también está viniendo un equipo al campamento de liderazgo de este lugar y el próximo lugar ya tenemos fecha planificado no es Argentina no sé qué estás esperando tú pero cuando a mí me han dicho que mi negocio puede ser un negocio internacional yo decidí ¿quién crees que va a impulsar tu negocio a otros lugares? ¿quién? o estás esperando que te llegue hay una persona que se vaya vas a esperar mucho pero si es que tú quieres impulsar tu negocio y que se expanda por toda Bolivia por todo el mundo entonces trabaja tenemos que hacer el trabajo porque tenemos la mejor herramienta en nuestras manos ¿sí? simplemente yo quiero decirte que DXN ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida y si ha habido momentos complicados pero nunca pierdas de vista tus sueños jamás jamás pierdas de vista tus sueños que si tú perseveras persistes se va a hacer realidad muchísimas gracias bien realmente me siento muy muy feliz agradecido con Dios por este tiempo y pues el proceso que uno tiene para alcanzar los resultados en DXN cada persona lo va a ir viviendo de manera diferente a mí me ha tocado lo que me ha tocado a ti va a ser diferente pero ante todo yo quiero decirte que no pierdas de vista por qué has encontrado y por qué has entrado a DXN qué es lo que has visto el día que estabas firmando por qué lo has hecho el día que estabas firmando tu franquicia por qué lo has hecho y que eso nunca se pierda de tu vista hoy yo me siento feliz uno de mis objetivos también era hacer el negocio en familia yo quería harto que mis papás al inicio hagan este negocio y pues pasaron cinco años tuvieron que pasar cinco años para que ellos se unan y pues hoy me están acompañando aquí ellos están presentes en este lugar aprendiendo y también dispuestos para alcanzar el diamante en DXN porque yo quiero viajar con ellos y voy a invitar a que se pongan de pie mis papás el día que ellos decidieron hacer el negocio yo ese día me he sentido tan feliz tan feliz y así una de las alegrías más grandes que tuve casi el día que me sentí feliz al ser diamante cuando ellos tomaron la decisión de hacer este proyecto y pues a ti joven yo sé que hay muchas mamás que también quieren que sus hijos estén en este negocio perseveren perseveren hubiera tirado la toalla la primera vez que me fue mal hubiera tirado la segunda vez que me fue mal hubiera tirado la toalla cuando tuve que renunciar a mi código y empezar de cero mis papás no sabían mis papás este año recién se enteraron que yo había renunciado mi equipo en Villamontes no sabía que yo había renunciado a mi código este año también se enteraron cuando cerré mi diamante las dificultades van a venir el camino no es lindo pero cuando llegue la victoria realmente que hermoso va a ser yo soy tan feliz cada día cuando me levanto cada día cuando estoy con mis padres desayunando almorzando hablamos de DXN hablamos de nuevos proyectos hablamos de incluir más personas a este negocio que felicidad es lograr eso y todo ha sido gracias a la perseverancia así que persevera quédate en DXN y haz este negocio con alma, vida y corazón que después vamos a estar disfrutando en las mejores playas del mundo nos vemos en el campamento ¡Gracias por ver!